pero hoy el hermano le voló toda la cabeza hola chicos buenas tardes o buenas noches o buenos días como se encuentran bienvenidos un nuevo vídeo para el canal ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir ya que no soy hacer estos temas estos tipos de vídeos bueno hoy les tengo un súper vídeo que las buenas las cosas que pasó en mi directo donde katy una moderadora le quiso desafiar al kris pro como le dicen alias el llorón y bueno parece que esto se picó estuvo bueno pasó de todo o se burlaron del kit pero solamente voy a decir que fue mucho muy abusivo cat y se abusó de yo les voy a dejar ahora mismo les voy a dejar el vídeo igual estuvo interesante no grabé desde la primera partida lo grabé de la cuarta así que chicos yo ahora les voy a dejar el videíto espero que disfruten no se olviden de que hago directo todos los días todos los días a la mañana y a la noche por acá así que no se olviden dejar suscribirme suscribirte dejar tu like para que suba más vídeos y más contenidos una gente eso es todo los dejo con el vídeo y espero que los disfruten después lo edito después lo edito dice criss que vas a comer a ver vamos vamos a ver 4-0 qué pasa estás mancazo criss pro está manco qué fue hermano 4-0 pasa la katy está muy asustada muy insana cuidado y después la del llorón una foto y sophie lo voy a poner como fondo de pantalla como miniatura un pp cuidado no katy no le pegó todo rojo cuidado por acá llorón corre marica cuidado cuidado llorón también te ha tocado katy llorón ah no katy tiene más vida corre 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 uy cuidado por acá ay le pegó tremenda rojiza la katy acaso no lo viste venir uy bien 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 no digo nada bien 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 tranquilo bullying ay 4-2 no digo nada algo anda mal no digo nada uy no digo nada qué pasa ojo a ver a ver el llorón uy el hermano le voló toda la cabeza no diablo señorita hermano le pegó toda la cabeza ahí no hermano no ojo la katy le va a purrush la katy va a purrush la katy le dio a purrush hola luis ¿cómo estás? cuidado aquí les pregunto ¿qué hubieran hecho ustedes? cuidado ojo katy le quiere jugar un tiro con la de seré no parece katy como juega pero bueno vamos practicó mucho vamos está por acá la vive vamos cuidado yoron ojo no me es que la va a encerrar por la zona no ojo para acá vamos yoron vamos yoron demuestra yoron demuestra a mí se me hace que eres marica no te encierres cuidado ojo ahí no hermano se encerró salte 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 no hermano correle corre hermano corre ya está me pasa que la gana la katy por acá después las tengo que subir cuidado bro cuidado 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 por acá no yoron corre 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 ya está la katy la gana no no 7-2 esto no era parte del trato 7-2